Es la vacunación en los más chicos con el calendario de vacunación. En primera instancia vamos a hacer una campaña con las vacunas antigripales para la semana que viene, que vamos a arrancar con una campaña en distintos lugares estratégicos, hasta agotar todas las dosis y ya después darle un descanso a la sociedad un poquito y después arrancar otra vez con otra campaña dirigida directamente a los niños para poner al día todo el calendario de vacunación. Justamente con respecto a los niños, ¿podríamos hablar un poco de lo que es la situación en el hospital actualmente con respecto a pediatría y con respecto a internación de pediatría? Sí, en realidad la demanda mayor en el hospital fue muy parecida a lo que viene sucediendo en todos los hospitales, que es más en adultos. Vamos a tener una diferencia con la nueva variante Delta. Ya en Europa se está viendo que empieza a afectar un poco más a los niños y a los adultos jóvenes no vacunados, o los que tienen una sola vacuna y pasó menos de 21 días de esa dosis. Sería la población más susceptible para lo que es la variante Delta, que además tiene la particularidad de que es mucho más contagiosa. Entonces vamos a tener el cambio por ahí más importante cuando llegue este nuevo brote. Que no podemos hablar de fechas, pero sí, ya estamos armando estrategias para esperarla y ya estar con todo el equipo armado y todos los protocolos como para que no nos agarre y no improvisar. La idea es anticiparnos, estar listos ya con algo más aceitado y no tener que improvisar. Que improvisar en la emergencia siempre da mal los resultados. Doctora, entonces un poco hablando sobre la vacunación. Vacunación sobre COVID y también antigripal para los chicos. La vacunación sobre COVID ya está encaminada a lo que es la aposta de vacunación que va por otro canal. Lo que vamos a apuntar la semana que viene es a la vacunación antigripal para los grupos de riesgo. Niños de 6 meses a 2 años, de 9 a 65 años los que tienen factores de riesgo y mayores de 65, sin factores de riesgo, por la edad. A eso es lo que va a apuntar esta campaña de vacunación para gripe y vamos a sumar porque hay dosis, las dosis no tienen que darse, no tienen que estar guardadas. Entonces armamos esta campaña para que agotar hasta la última vacuna que tengamos antes de que termine el invierno. Sumándole también las vacunas para neumococo en los adultos mayores. Hay una pregunta que por ahí no sé si la pueden contestar, pero que tiene que ver con la vacunación anti-sarampión. En varios lugares de la región se hizo campaña. Salta, ¿tiene vacunación de sarampión? Sí, en realidad la vacuna para el sarampión, la campaña que se repitió, que la última se hizo años atrás, creo si no me equivoco fue 2017 o 2018, puedo ahorrar un poquito el año, pero más o menos en esa época, se vacunó en realidad triple viral, ¿sí? Que es sarampión, rubiola y paperas. Que eran los niños de, sería de la edad donde no entraban después del año de vida, ¿sí? Hasta los 5 años, porque ya a los 5 años y medio se le puede poner la del ingreso escolar que está incluida. Entonces esa franja de niños eran los que se puso la campaña. No puedo hablar de lo que pasó antes, pero la idea es con esta nueva campaña, es ver las libretas, que sabemos que faltan vacunas, que era una de las cosas que habíamos charlado, y hacer una nueva campaña para tratar de abarcar la mayor población de los niños que estén sin vacunas. Revisar las libretas y no perder la oportunidad. ¿A quién le falta en ese momento vacunarlo? Bueno, doctor, bueno, ya que estamos... Bueno, cómo no, sí, sí. Bueno, ya tomaron cargo del hospital. ¿En qué situación está este momento en cuanto a COVID, no? ¿Y en el hospital en general? Bueno, nosotros, bueno, ya sabían que hace dos semanas que estamos en la parte ejecutiva, en la dirección del hospital. Estamos con múltiples reuniones, queremos ver cómo se trabaja en cada área. Pudimos identificar algunas cosas que podíamos corregir, pero teníamos dos o tres o cuatro reuniones diarias, conociendo la situación de cada rincón del hospital. Estamos encaminados, estamos muy esperanzados de que esto se va a revertir y que va a funcionar todo de la mejor manera. En cuanto al COVID, es muy impredecible, pero en general la tendencia a nivel país es una disminución, pero a nivel mundial no es la misma cosa porque está la nueva variante, que todavía no tenemos el pico en el país. Por ahora está controlado, el ingreso es muy escaso y la idea es restringir lo más posible para avanzar con la vacunación. La vacunación es fundamental, no solamente en los chicos, sino en las personas que han decidido no vacunarse. Esto pensamos que si todos estuviéramos vacunados no habría pandemia, esto tiene que ser claro. Pero si todos estamos vacunados, la cosa sería distinta. Y a veces hubo muy poquitos casos, digamos, en donde faltó vacuna, pero en general hay veces que es por decisión individual. A veces tiene que ver con una cuestión, no solo de decisión, sino llamemos el colgado, que quedó ahí, por ahí hay que seguir reforzando, no solo que estamos vacunando a los chicos, a los menores, sino que hay gente mayor que hoy sería libre su vacunación, que ha decidido o ni siquiera lo decidió y está al pasar a ver qué es lo que sucede. Bueno, es fundamental para frenar esto que todos estemos vacunados. Si todos tuviéramos la segunda dosis, esto sería un panorama completamente distinto en el mundo. Y la variante Delta, inclusive, la variante Delta que es súper contagiosa para la relación de contagiosidad, para que se entienda cuando empezó la pandemia, una persona puede infectar a dos. Con la variante Delta puede llegar a infectar entre seis y nueve personas. Esto no habla solo, no de la peligrosidad, sino de cómo se puede esparramar este virus. Y es fundamental, clave la vacunación. Dos dosis de vacuna, esto va a revertir la cosa, porque ¿qué va a pasar con esto? Que no pase a importarnos tanto, que no se entienda si nos importa, la cantidad de positivos. Porque va a haber muchos positivos, pero que no van a requerir tratamiento, que van a ser de forma leve. Entonces, nos vamos a basar más en la internación en los casos graves, pero esto es fundamental, que quede claro, la vacunación es clave. No tengan dudas, el que tiene dudas, no la tenga porque no hay riesgo. Es más, esto se corta de esa manera. Y la idea de restringir los accesos al país, y eso es para darnos tiempo para prevenir. No hay mejor cosa que prevenir en todos los aspectos. Y la vacunación de todas las enfermedades, fundamentalmente en la pandemia, es la clave. Tenemos que avanzar sobre eso. El tiempo de restringir, de cerrar las cosas, es para llegar a vacunarnos. Si estuviéramos todos vacunados, la vida sería distinta. Sí, tener en cuenta la situación actual de Salto, el informe de hoy a las 7 de la mañana, en la página veían 78 activos y hay 21 internados. Es una relación de casi un 27% de los activos están internados. Eso, obviamente, que lleva casi un 30% colapsa el sistema de salud. Entonces, se está trabajando ahí, muy en el límite con las internaciones. La semana pasada, el viernes, estábamos a 21 internados en el hospital y otro tanto en la clínica, o sea que era más de este porcentaje. Y bueno, estamos pensando estrategias como para ver cómo podemos manejar esa situación y disminuir la cantidad de internados. Pero por más que nosotros presentemos un montón de metodología de trabajo, o distintas estrategias, lo fundamental es lo que recalcó Paulo, que es la vacunación. Es lo que va a llevar a que no colapse el sistema de salud y quien todavía no está decidido, que decida tranquila, con confianza, que lo haga en forma tranquila, porque todas las vacunas son eficaces. Incluso ahora está en polémica la combinación de las distintas marcas de las vacunas. En pediatría siempre se han combinado vacunas. La experiencia de los pediatras es como con eso estamos muy relajados porque sabemos que mundialmente se combinan vacunas, entonces sabemos que eso sirve. Y ahora con el tema del COVID, les digo, háganlo tranquilos, no hay problema que combinen vacunas. Lo importante es tener las dos dosis para prepararnos para lo que viene, que puede ser septiembre, octubre, no es muy lejano. Y vamos a tener una situación diferente a Europa si estamos más vacunados. Sí, un poco nosotros estamos acompañando esta concientización en relación a las vacunas, un poco más en los que tenemos más acceso nosotros, que es este paradigma de derechos de las personas menores de edad y con perspectiva de género. AU va a preparar material para poder socializarlo las escuelas también, como poco para apoyar lo que ya se viene haciendo desde el Ministerio. Y también por eso nos reunimos con las compañeras que están coordinando la aposta de vacunación. Creo que hay un gran trabajo en conjunto con este objetivo, de que perdamos el miedo a vacunarnos y saber que, bueno, como lo decían los doctores, es la única manera en que podamos afrontar la próxima etapa. Sí, aportar mucho. Yo creo que esto que decían los doctores hacia la vacunación de los adolescentes en la provincia de Buenos Aires, en esta franja de entre 12 y 17 años, estadísticamente se piensan cerca de 2.700 jóvenes. Entonces es un gran número de la población que hoy por hoy no está vacunado y tenemos que ir hacia ese lugar. Los jóvenes tienen que entender que si están convencidos de que es el camino o la vacunación para cuidarse sello de la salud, lo hagan de manera autónoma, sin ese riesgo o ese miedo de ir a perder un permiso o de tener que sacar un turno a un médico para que le den un certificado o lo habiliten a. Repito, la inscripción es libre, lo pueden hacer los propios jóvenes y cuando se les asigna el turno se van a poder acercar de manera también autónoma y libre a la vacunación. Obviamente, si son acompañados por la familia, siempre es mejor o acompañados con algún pediatra o médico de cabecera, que lo aconseje también. Pero son las tres claves, me parece importante. Es muy importante apoyando lo que ellos dicen con respecto a los niños. Bueno, como pediatra y neonatóloga por ahí, me toca esto de tener en cuenta de que los niños de 13 años, mayores de 13 años, pueden decidir, como él dijo, por sí solos, no necesitan la autorización de un adulto responsable, pueden decidir por ellos mismos. Por ahí sí, con el grupo más chiquito de 12 a 13, sí, necesitan la autorización de los papás, pero bueno, los papás ya la mayoría están vacunados, saben cómo es, no hay riesgos, o sea, los efectos adversos, como en todas las vacunas que le han puesto desde sus primeros meses de vida hasta los 6 años e incluso hasta los 11 años que le tocan el calendario de vacunación. O sea que yo creo que no va a haber tanta resistencia porque los papás están acostumbrados a vacunar a sus hijos, así que no vamos a tener, creo que, ese problema de decisión como ha pasado en los adultos. Sí es importante con los niños el anticiparse, en prepararlos para la vacunación, porque los niños casi adolescentes, de 12 años, de 13 años, están muy pendientes de la información y lamentablemente hay mucha información en los medios que a veces chequeada, otras veces lamentablemente no, y eso a los chicos les genera confusión, entonces es importante que los papás traten de informarse con su pediatra de cabecera, con quien tenga confianza que maneje una información fidedigna, para poder darle esa confianza de los niños y hacer esta preparación. Lo mismo con los niños de riesgo, ¿no? Los niños que tienen algún problema de salud, que también están acostumbrados al contacto con el sistema de salud, porque son niños que están mucho más controlados que los que no lo necesitan, pero la anticipación por parte de los papás a los niños para el acto de vacunar es muy importante y es importante que se informen de cómo hacerla.